Bienvenido a Enthusiasta, un podcast de Ilan Katzmayo. Enthusiasta es patrocinado por Skullcandy. Grandes earbuds, grandes audífonos, gran producto, se los recomiendo ampliamente. Hola, hola, hola. Yo soy Ilan Katzmayo, abogado de profesión y entusiasta por vocación. Y hoy, como siempre, estamos de manteles largos con el magnífico, singular, único y brillante Enrique Norten. El arquitecto mexicano, orgullo de México en el mundo. Es un placer estar contigo, Enrique, querido. Igualmente, Ilan, muchas gracias por tu invitación. Tengo que confesar que soy muy entusiasmado de tener esta entrevista, porque tengo muchísimas cosas que te he querido preguntar. Como sabes, soy un fanático de la arquitectura, el arte y el diseño. Y tu historia en particular es una historia que me llama mucho la atención. Para empezar, yo te identifico a ti en lo particular como el primero de los arquitectos como tú. O sea, anda pensando en abogados. Pero el primero de los arquitectos como tú. Es decir, eres tú, Broad College. Ese orden que es el gran cambio. Tal vez Bernardo también, ¿no? Son ese gran cambio en la arquitectura en México que deja de tener estas referencias tipo Barragán, más mexicanas, más clóricas, y empieza a ser una arquitectura realmente internacional, con valores mucho más cosmopolitas, mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más académicos a la vez de la arquitectura. Y aparte eres un arquitecto que se ha formado tanto en México como en Estados Unidos. Tú igual que Alberto estudiaste en Cornell, que es una magnífica escuela de arquitectura. ¿Qué pasaba por tu mente cuando tú eras un arquitecto joven y estabas haciendo esta arquitectura distinta a la arquitectura que había antes? O de la cual estabas tú saliendo en México en ese momento. Bueno, Ylal, muchas gracias. Si me lo permites, vamos a dar un paso atrás para ponerlo en contexto, ¿verdad? A lo que tú te refieres. Primero, te agradezco mucho que me quieras llamar abogado. Absos brutos, es que ando vomitando problemas hoy. No te preocupes, con mucho orgullo, me encantaría. Te confieso que mi hija, mi única hija, es abogada. Nada de qué presumir, como yo le digo a ella, pero estoy muy orgulloso de ella. Así que, por supuesto, es una profesión que respeto enormemente. Y te agradezco que quieras incluirme en tu distinguido gremio. Pero prefiero, prefiero, mejor tenerlos de amigos y desde fuera. Te entiendo perfecto. Yo también, a veces, quisiera tener los abogados de amigos y desde fuera. Y no hay contrarios. Exacto. Bueno, oye, pero te platico porque es un tema muy interesante y además mencionas un momento que yo creo que es importante y fundamental para entender la arquitectura no solamente de nuestro país, sino también la arquitectura latinoamericana o, digamos, la arquitectura de otros lugares que no son los centros tradicionales de poder en el mundo, por llamarlo de alguna forma. Tienes mucha razón. Tanto Isaac como Alberto son grandes amigos míos. Lo que es más, ahorita camino aquí a la oficina. Acabo de toparme con Isaac porque además es mi vecino. Entonces estuvimos platicando, platicando un ratito. Isaac y yo somos compañeros de la prepa, aunque él es, bueno, un poquito mayor que yo. Nos conocemos de toda la vida, ¿no? Y Alberto es también un gran amigo. En efecto, él estudió en la misma universidad que yo y tenemos una formación muy parecida. Alberto y yo, bueno, estudiamos los dos en la Ibero, nos conocimos cuando uno entró a estudiar arquitectura. Él es un poco menor que yo y de alguna manera yo terminé la Ibero, él terminó la Ibero. Después yo me fui a Cornel, cuando yo terminaba Cornel, él llegó a Cornel. O sea, era una cosa bastante parecida, nos veíamos con mucha frecuencia y nos seguimos viendo. Somos muy buenos amigos. Los tres, los tres, Isaac, Alberto y yo, formamos una revista de arquitectura acá en México. No sé si tú conoces esa parte de la historia. No. Bueno, cuando empezábamos, y precisamente por un gran vacío que había en la arquitectura, y ahorita regresamos a lo que me preguntas sobre el qué hacer de la arquitectura. Los tres habíamos estudiado afuera, Isaac había estudiado en Inglaterra, había hecho algún posgrado en Inglaterra, yo había estudiado en Cornel, Alberto había estudiado en Cornel, yo me quedé en Nueva York. Entonces regresamos prácticamente todos casi al mismo tiempo, ¿no? Y empezábamos a hacer un trabajo, digamos, muy temprano. Y había un gran vacío en la arquitectura, digamos, en la academia y en la reflexión de la arquitectura en México. Y decidimos que era necesario tener algún medio de difusión, digamos, de ideas, de crítica, de propuestas. Claro que todo esto es, por supuesto, pre-internet, pre-medios sociales, pre-podcasts, pre-todo esto, ¿no? Y los medios impresos eran fundamentales, era la manera como de alguna manera nos comunicábamos entre nosotros y con el resto del mundo. Y formamos una revista que se llamó Arquitectura, y que fue, yo creo, un fenómeno mucho, muy importante. De alguna manera la coeditábamos nosotros tres. Esa revista, eventualmente nosotros invitamos a Miquel Adria a formar parte del equipo. Miquel Adria era este, también arquitecto de nuestra generación, que había llegado de Europa, y por lo mismo tenía una especie de aura un poco más desarrollada, una sensibilidad más desarrollada con este tipo de medios que nosotros. Eventualmente Miquel, bueno, nosotros seguimos trabajando con él, y la revista de alguna manera siguió su camino, y ni Isaac, ni Alberto, ni yo tuvimos ya el tiempo, la paciencia de seguir dedicándole, y eventualmente se la cedimos de alguna manera a Miquel Adria, que también es un gran amigo, y él formó Arquine, y Arquine ahora se ha vuelto este, pues este monopolio, digamos. El benchmark de la difusión de la arquitectura en nuestro país. Y tenemos una gran relación con él, y es un gran tipo, pero así nació también Arquine, ¿no? Y Arquine nació de esa inquietud que teníamos Isaac, Alberto, y tu servidor. Mencionaste a Bernardo, Bernardo es un caso diferente, Bernardo era empleado de mi despacho, prefiero te refieres al mismo Bernardo, entonces... ¿Comes pimientas? Sí, él fue realmente empleado de mi despacho durante muchos años, hasta que, bueno, él decidió seguir su propio camino. Entonces, de alguna manera lo considero un poco diferente a esta condición. ¿Y qué pasaba en México? Porque es muy interesante. Nosotros regresamos a estudiar a principios de los años noventas, ¿no? O sea, a finales de los ochentas, principios de los noventas. México pasaba por una condición bastante peculiar, ¿no? Cuando nosotros nos fuimos o empezamos a estudiar la carrera, era pleno echeverrismo, por llamarlo de alguna manera. Cuando nosotros regresamos era López Portillo, era la administración de López Portillo, que nos había prometido a los mexicanos toda la riqueza y todo el oro del mundo. ¿Te acuerdas los famosos dichos del perro, ¿no? Que defendería el peso como un perro, aquello. Y todos regresamos a México con un gran entusiasmo, ¿no? O sea, veíamos una oportunidad de un México diferente y una nueva oportunidad para México, que, como sabemos todos, no ocurrió, ¿verdad? Otra gran decepción, digamos, política o de gobernanza, o como quieras llamarlo. Bueno, independientemente, cuando nosotros empezamos a practicar, de alguna manera vivíamos en un país muy cerrado, es pre-neoliberalismo de Salinas, ¿no? Nos puede gustar o no nos puede o nos puede no gustar. O sea, no es una crítica ni una posición política, por supuesto. Pero tú piensas que con Salinas de alguna manera empieza esta apertura de México hacia el mundo, ¿no? Y esta también relación, digamos, internacional, donde México trata de subirse al discurso global o al discurso universal. Pero antes no existía, ¿no? Vivíamos en un país sumamente cerrado. Aislado. Aislado, aislado, correcto. Aislado y cerrado. Y lo mismo pasaba en las arques y en la arquitectura. Entonces, el discurso que de alguna manera prevalecía en el mundo de la arquitectura era este discurso de alguna manera, por llamarlo, nacionalista o regionalista, ¿no? Era una boga también en el mundo, porque lo mismo pasaba en China, lo mismo pasaba... Correcto. Correcto. Pero no pasaba en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Estados Unidos y Europa, de alguna manera, empezaban a entender y vislumbrar una condición más global y una condición más universal, ¿no? Y México definitivamente no. Y México estaba dominado por, digamos, por ciertas formas de pensamiento que finalmente acabaron todos siendo muy amigos míos, ¿no? Por un lado, digamos, los brutalistas mexicanos, que eran Teodoro González y Abraham Zabludowsky, correcto. Por otro lado, estaban, digamos, los regionalistas mexicanos, que eran principalmente liderados por Ricardo Legorreta. Y por otro lado, probablemente, digamos, el futurismo, ¿no? Por Agustín Hernández, por llamarlo de alguna manera. Y eran las tres grandes corrientes que existían en nuestro país. Y de alguna manera las defendían, ¿me entiendes? A capa y espada. Y todo tenía que ver con poderle dar una definición a lo que pudiera ser la arquitectura mexicana. Eran dogmas, eran filosofías. Correcto. Grandes arquitectos todos, no me lo tomes a mal. Y grandes amigos, maestros míos. Pero, bueno, ellos estaban en lo suyo. Y nosotros, por algún motivo, ¿no? Porque precisamente fuimos una generación inquieta, por llamarlo de alguna manera. Desde que fuimos estudiantes, yo creo que todos nosotros empezamos a buscar, ¿no? Qué estaba pasando en otros lugares, ¿verdad? Qué había pasado con el movimiento moderno, ¿verdad? Era un momento de cuestionamiento de la modernidad también. Es cuando surgió estas otras condiciones, por lo menos en el mundo que se llamaron el posmodernismo, ¿verdad? Que de alguna manera buscaban una condición historicista, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que nos unía a gente como los que tú mencionaste y probablemente otros más, era precisamente esa inquietud, ¿no? Como yo siempre digo, por entender que, en efecto, la arquitectura es una disciplina específica de un lugar, como llaman los americanos, site-specific, ¿no? Pero al mismo tiempo, nuestra inquietud y deseo por pertenecer a un discurso global. Y yo creo que encontramos, ¿verdad?, esta oportunidad, ahora que lo veo retrospectivamente, precisamente en las propuestas modernas que en México, de alguna manera, habían tenido un importantísimo auge, digamos, en algunos arquitectos anteriores a nosotros. O sea, no podemos no ver a Juan O'Gorman, a Mario Pani, ¿verdad?, inclusive al papá de Javier Sordo, ¿no?, al original Sordo Madaleno, ¿no? Tuve una generación muy importante de arquitectos modernos mexicanos y que, de alguna manera, también habían sido despreciados. Fueron enormemente despreciadas, ¿no?, en ese momento. Y seguimos nosotros investigando y proponiendo las oportunidades de la modernidad en una sociedad o en comunidades como México. Lo cual, de alguna manera, nos separaba, ¿verdad?, de alguna forma de las líneas de pensamiento que prevalecían en el país. Ahora, claro, lo que era importante es que ellos sí tenían trabajo y pues nosotros éramos unos chamacos que no teníamos trabajo, ¿verdad?, y que lo único que podíamos hacer era un poco de ruido. Y entonces, a través de las publicaciones, a través de la academia, ¿verdad?, pues se empezó de manera orgánica, yo diría, a proponer algunas ideas y yo, ahora que lo veo también retrospectivamente, coincido contigo que de esa forma también coincidió con una condición, digamos, de historia global, ¿no?, cuando el mundo se abrió, llegó esta revolución digital de la que ahora todos gozamos y que nos permitió, de alguna forma, hacer propuestas que, si bien fueron difícilmente recibidas en un principio en nuestro país, se han vuelto ahora parte de la condición común, por llamarlo de la vida. Una de las cosas que me llaman, que me atraen muchísimo de tu obra, de que, y también de Isaac y de Alberto, pero hablando de lo tuyo, es que por primera vez en tu obra veo referencias, yo como admirador de este caso y estudiante casual de la arquitectura, que se parecen mucho a cosas que estaban pasando en otros, sin dejar de ser tuyas, que se parecen mucho a otras cosas que estaban pasando en el mundo, es decir, que podías hacer algo que tal vez se parecía, estoy dando ejemplos al aire, no quiero que sea específico, pero a Richard Mayer o se parecía a Renzo Piano o se parecía a Richard Rogers, que no tenía que estar fuera de México, que podía estar en México y podía estar súper bien hecho y que tenía una gran resonancia en México, que nos sacaba de esta idea que era, pues sí, como de este brutalismo de todo Luis de Abraham o de estos colores de Legorreta y Barragán y de Agustín, yo tengo mucho respeto a lo que es Agustín, pero lo de Agustín parece que lo sacó de Barbarella, o sea, es una fantasía, es como, o sea, solo él lo hacía, no hay nadie más que podía hacer eso y que lo podría hacer bien, era nada más eso. Sí. Entonces, en, dadas las circunstancias, era muy interesante ver lo tuyo, ¿no? Sí, te agradezco, ¿no? Y, y por supuesto, ¿no? Es lo que yo te decía hace un momento, evidentemente, estábamos muy conscientes de lo que estaba pasando en el mundo, o sea, estábamos refiriéndonos a las distintas publicaciones, yo había estado estudiando fuera, había estado trabajando, bueno, trabajando un poco como auxiliar o como ayudante en un lugar que era muy importante que se llamó el Instituto, el Instituto of Architecture en Urban Studies, ¿no? En Nueva York, donde, por donde pasaba todo mundo en ese momento, ¿me explico? Era el lugar donde se cruzaban los caminos de todos, o sea, todo mundo que era alguien en el mundo de la arquitectura pasaba por el Instituto, ya sea como, como investigador, como conferenciante, a preparar una exposición, etcétera, etcétera. Y ahí, evidentemente, me tocó encontrarme y conocer a cada uno de los que acabas tú de mencionar, ¿no? Y a muchos más. Y evidentemente, siendo un arquitecto joven, con una enorme permeabilidad, pues éramos unas esponjas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Y evidentemente, ¿no? Estábamos recibiendo esta información que venía de estos ya grandes arquitectos en su momento, ¿no? Y muchos otros después, a los que admirábamos y a los que seguíamos. Y estoy seguro, ¿no? Que parte de su lenguaje empezó a formar parte del nuestro propio. Y el gran reto era cómo ese lenguaje, digamos, moderno, global, podía de alguna manera ser informado por las tonalidades de nuestro propio país y de nuestros propios lugares, ¿no? Y yo creo en eso estaba el reto, precisamente, de esta generación. ¿Y qué es lo que pasaba por tu mente? O sea, cuando tú, o sea, yo me imagino que tú estás primero en la Ibero y tienes unas inquietudes de lo que estás viendo y de lo que estás viendo fuera y de lo que estás viendo adentro. Después te vas a Cornell y me imagino que el mundo explota. O sea, llegas a Cornell que era, sin duda, una... Es. Pero me imagino que hoy en el mundo digital pues tenemos acceso a muchas cosas. Estamos totalmente permeándonos de todo lo demás. Pero llegas a Cornell y ves cosas total... Fíjate que te voy a platicar una pequeña historia. Cuando entrevisté a Alberto, dije a Alberto, oye, se me hace increíble lo que hiciste en la biblioteca porque esos libreros colgantes pues son de... del jardín de Babilonia. O sea, ¿cómo se te ocurrió eso? Dice, pues me lo fusilé de la biblioteca de Cornell. ¿No? Sí. Llegas a Cornell y ves estas cosas de... ¿Qué estaba pasando por tu mente cuando tuviste esta exposición a esta forma distinta internacional o gringa de ver la arquitectura? Mira, te platico un poquito el momento de Cornell, ¿no? Y probablemente... Él lo platicó seguramente muchas veces con Alberto y yo no sé si él piensa exactamente lo mismo. Yo terminé la Ibero, ¿no? Y la Ibero en ese momento pues... Y sigue siendo una muy buena escuela de arquitectura. Pero en ese momento era una... Digamos, una enseñanza de una arquitectura muy pragmática y digamos enfocada en los aspectos tectónicos de la profesión, ¿no? El oficio, ¿no? El oficio, exactamente. El hacernos buenos profesionales, lo cual agradezco muchísimo, ¿verdad? Y enseñarnos un poquito cuestiones de construcción y cuestiones de estructura y cuestiones de este tipo. ¿Cómo? Es lo que yo llamo la parte de la carrera que se llama ¿Cómo no cagarla? Exactamente, exactamente. Exactamente. ¿Cómo hacer bien las cosas? Exacto. ¿Cómo hacer bien las cosas? Y yo me graduo, ¿me entiendes? Con las mejores calificaciones y con todos los honores y con todas las menciones y todo lo demás. Y entonces yo me siento muy confiado y muy seguro por llamarlo de alguna forma. Y fue cuando yo ya estaba buscando irme a hacer un posgrado al extranjero. Y claro, yo llego a Cornell con una, yo diría hasta una cierta arrogancia, ¿no? Del éxito que me habían hecho creer y me doy cuenta que mi educación es muy limitada, ¿no? Había sido muy limitada, no en los aspectos, como te digo, profesionales, pero sí en los aspectos de reflexión, ¿no? Teóricos. Teóricos, teoría, historia, ¿me entiendes? Etcétera, etcétera. Y entonces me toca clavarme, ¿no? Durísimo en esto, ¿no? En todo esto. Entonces me pongo a leer, pasé dos años leyendo, tratando como de recuperar un tiempo que de alguna manera no había yo tenido, ¿no? Y eso evidentemente me abre las oportunidades a muchísimas otras posibilidades y a otros tipos de experimentación, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Ya cuando me había ido llevaba yo esa inquietud de poder hacer algo que yo no estaba convencido, ¿no? A pesar de que, de que como te digo, por ejemplo, yo me considero que para mí uno de los grandes maestros en mi carrera fue Abraham Sabludowsky. Entonces yo vivía, o sea, yo estuve muy cerca de Abraham durante toda su vida, le debo muchísimo, le agradezco muchísimo, pero a pesar de eso yo no me identificaba, ¿no? Ni con lo que, ni con el lenguaje que ellos habían de alguna manera elegido y mucho menos con el lenguaje de Ricardo, ¿no? Que eran como las referencias de nuestro país. Entonces, ante estas inquietudes, ante esta nueva búsqueda, ante lo que estaba pasando en el mundo, pues empezaron a abrir otras oportunidades que yo creo que fue lo que empezó de alguna manera a despertar en mí, ¿no? Esta gran inquietud. Y claro, cuando regreso a México, seguramente influenciado, ¿no? O informado por el trabajo de las gentes a las que tú te refieres y muchos otros, pues de alguna manera, ¿no? Sin que fuera intencional, o sea, yo no me atrevería ni siquiera, ya quisiera yo decir, pues yo me fusilé a tal y me fusilé a tal, ojalá y pudiera decirlo, ¿no? Pero ni siquiera creo que tuve la capacidad de hacer eso, ¿no? Simplemente que de alguna manera sí, yo veía todo esto, platicaba con ellos, atendía sus conferencias, ¿me entiendes? Leía sus libros, las publicaciones, y de alguna manera eso se estaba permeando en el trabajo que yo pretendía hacer. Y conforme fueron empezando a llegar las oportunidades, estoy seguro que tuvieron una importante influencia, ¿no? Todos esos arquitectos que en ese momento tenían este liderazgo en el mundo, ¿no? ¿Y cuál es la primera obra que realizas que tienes una sensación de que lo lograste? Mira, siempre es difícil, ¿no? Pero yo creo que la primera fue una obra chiquitititita que hicimos en Insurgentes, en la Avenida de los Insurgentes y que se llamaba Centro de Iluminación, ¿no? Y era la restauración de un edificio muy amolado, un edificio muy amolado, chiquitito, era un triangulito que yo creo que de planta no medía ni 100 metros y la obra total seguramente no acabó midiendo ni 300 o 400 metros y que de alguna manera pues tenía unas propuestas yo diría bastante arriesgadas en su momento. ¿En qué sentido? Pues tanto en cuestiones digamos de expresión, o sea, tenía por ejemplo era una fachada muy fea, era un edificio de tabique muy amolado, entonces le pusimos una segunda fachada que era un un gran panel de vidrio con unos motivos esmerilados que ahora que volteó para atrás tenían seguramente una gran también una importante influencia digamos constructivista en ese momento veíamos también mucho, ¿no? Los inicios del constructivismo ruso y todo esto estaba colgada de una manera digamos estructuralmente bastante arriesgada y de alguna forma hacía un gesto muy sorpresivo en nuestra ciudad y esa aunque fue una obra muy pequeñita fue la primera obra que la prensa internacional de alguna manera tomó mía y la publicó extensamente, ¿no? Eso fue lo que de alguna forma empezó a abrir ciertos caminos o ciertas oportunidades aquí en el país. Decía que los que vivimos en esta ciudad y también en otros lugares del mundo pero en particular en esta ciudad en la Ciudad de México convivimos mucho con tu obra independientemente de la clase social de la persona que está eso es una de las virtudes de tu obra no estás haciendo casas para multimillonarios estás haciendo solo obra pública estaciones de metro ¿no? O sea tenemos el Hotel Hábitat que es la terraza del Hotel Hábitat a todos los que nos emborrachamos en los últimos 30 años nos hemos emborrachado en algún momento ahí y también tenemos cosas importantes como la escuela de teatro tengo entendido que también el teatro los insurgentes hay muchas cosas donde has dejado huella y yo creo que el gran éxito de un arquitecto está no solo o sea yo creo que más bien el éxito de un arquitecto se divide básicamente en dos cosas ¿no? Primero es en lo que en su legado porque los arquitectos tienen que mamar de los arquitectos anteriores o sea el legado de ellos es muy importante que tu vida académica es muy importante y también en su body of work ¿no? ¿qué tanto hiciste? o sea ¿trabajaste o no trabajaste? o eras una o eras un arquitecto de maqueta ¿no? o sea si dejaste obra o no dejaste obra y tú has dejado obra en México y en el mundo o sea hay ejemplos tuyos muy importantes sobre todo ocurren bibliotecas en museos de Estados Unidos el tú cuando tú llegaste a tener un cierto grado y lo digo con midiendo mucho el impacto de mis palabras pero cuando tú tuviste una noción de tu éxito porque sin duda eres de los arquitectos más más exitosos que ha dado nuestro país en su historia cuando tú tuviste esa noción de tu éxito ¿sentís una responsabilidad distintas en la arquitectura o era un día más de trabajo para ti? Mira con toda sinceridad yo no sé si llamarlo éxito pero evidentemente si vas tomando conciencia de una muy importante responsabilidad yo siempre digo que cada reconocimiento que uno recibe en la profesión que sea ¿no? por un lado si es es algo que te halaga y algo que te alegra pero más importante lo que te exige la sociedad y tu comunidad es una mayor responsabilidad y evidentemente cada cada reconocimiento de esto hace que que se concentren en ti la atención de más personas de 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 más personas de todos los ámbitos no nada más no me refiero nada más estudiantes de arquitectura sino evidentemente tú eres un gran abogado y evidentemente tú tienes interés en el trabajo que nosotros hacemos bueno en fin la comunidad de alguna manera te está reclamando ¿no? una responsabilidad y un compromiso mayor y evidentemente también con la edad pues eso también va pasando ¿no? te vas dando cuenta que cada vez son tú eres de los menos más viejos y cada vez son más los más jóvenes ¿no? por ejemplo y entonces evidentemente ¿no? o sea dejas o es lo que que también lo comento con muchos colegas míos llega un momento que ya no puedes ser ¿verdad? el rebelde el rebelde de tu juventud de tus inicios donde de alguna manera tu trabajo precisamente consistía en ser provocador y ahora tu trabajo evidentemente tiene otras responsabilidades ¿no? y las responsabilidades son con mi sociedad con mi comunidad con el mundo de la arquitectura y las tienes que tomar de otra forma entonces por supuesto eso te lo yo creo que no es una cosa que un día te levantas y dices el día de hoy ya me toca ser más responsable o el día de hoy ya me toca pasar a ser de los viejos y no de los jóvenes pero va pasando poco a poco ¿no? y llega un momento que volteas y te das cuenta que sí que esa responsabilidad es fundamental y que tienes los ojos del mundo encima de ti ¿no? o sea te entiendo perfecto y te voy a decir por qué lo menciono cuando yo veo lo que hiciste en el Museo Amparo yo siento en la obra un gran respeto por de dónde venimos porque tienes que romper y hacer algo moderno pero le tienes que dar contexto dentro de una ciudad colonial para llamarlo de una forma o sea no no puedes llegar y hacer lo que sea o sea haces lo que sea haces lo tuyo haces una obra de Enrique Norten pero lo haces con este gran respeto a lo que ya existe sin sin violar el la integridad de lo anterior pero lo lograste haciendo algo totalmente moderno eso me parece que aunque cuando lo ves parecería obvio yo siento que es divertido de unas discusiones muy difíciles cuando estabas haciendo ese museo tan de ver o sea tan de ver hecho de pedo de todo si eso es una es una muy buena experiencia haber trabajado precisamente primero fue un proyecto que yo quiero mucho porque también tuve unos clientes extraordinarios la familia que de alguna manera forma la fundación Amparo son gente extraordinario que me apoyaron y creyeron en mí etcétera etcétera y también bueno hubo que establecer una relación digamos una relación con las autoridades que es lo que que al final menos me importa pero una relación con la historia de una ciudad ¿no? y entonces es cuando también pues uno tiene que aceptar y entender que la arquitectura no se trata a veces y yo siempre lo digo a veces destruir alguna obra de arquitectura también es un acto de hacer arquitectura ¿no? pero también hay condiciones que es al revés y que a nosotros nos toca sumar a las arquitecturas ¿no? o sea poder establecer otra capa más de historia ¿no? sobre una historia rica y bien conformada la ciudad de Pueblo es una ciudad muy bella ¿no? y sobre todo el centro histórico es uno de los centros yo creo mejor consolidados de los centros coloniales y mejor conservados y la zona donde está el núcleo Amparo es una zona estupenda o sea yo creo que y bueno este es el resultado de este trabajo que de alguna manera nuestra responsabilidad era conservar y restaurar ¿verdad? nos gustara o no ¿no? nos gustara o no era un documento de la historia del lugar de la historia de esa comunidad de la historia de esa ciudad y nosotros tenemos que entender cómo poder sumar una capa de una capa de historia a este conjunto de edificios ¿no? y que pudieran convivir y que pudieran ser parte de una experiencia rica arquitectónica y se trataba precisamente de establecer nuevos órdenes y nuevas estrategias para la visita de unas de varias colecciones que tienen ellos y de manera muy importante para mí era integrar a la propia ciudad de Puebla y la riqueza de la ciudad de Puebla digamos a la colección extendida del propio museo ¿no? o sea que la gente que de alguna manera venía a visitar la colección precolombina o la colección de arte moderno o cualquiera de ellas son cuatro colecciones muy importantes al mismo tiempo también experimentara la condición de estar en una ciudad colonial tan bella como lo es la ciudad de Puebla y que todo eso de hoy hoy y antes hoy y antes porque uno de los grandes descubrimientos para mí fue la primera vez que subí a lo que era la azotea del ahora Museo Amparo y yo me encuentro con esta colección de cúpulas y de torres que es bellísima seguramente habrás estado ahí y dices bueno ¿cómo integramos esto a la experiencia del visitante? ¿no? entonces por eso de ahí resulta la oportunidad de que nuestra intervención que es como una inserción dentro de la arquitectura existente pudiera extenderse y extruirse para rebasar la propia arquitectura y volverse a abrir hacia la ciudad y hacia el paisaje de los volcanes y las montañas y todo lo demás entonces es una experiencia que seguramente si tú visitaste el museo estoy seguro que acabaste finalmente en ese lugar ¿no? y que al final te vas con la experiencia del todo ¿no? ya es tu responsabilidad como visitante unir y hacer esa experiencia tuya me recuerda mucho a la a la pirámide de Louvre de I.M.Pay porque es lo mismo al revés es decir I.M.Pay hace lo moderno afuera tú haces lo moderno adentro nosotros no teníamos otra oportunidad claro eso era lo que nos tocaba era un o sea es una manzana de Puebla que está prácticamente construida o sea donde está construida a todos los parámetros no podíamos construir ni para la derecha ni para la izquierda ni para arriba ni para abajo y no nos quedaba más que hacer esta digamos excavación dentro de la propia masa que existía para poder insertar ahí de alguna forma esta nueva propuesta quiero hablar de dos obras con mucho gusto de tres obras en particular con mucho gusto primero la universidad centro y constituyentes que es exactamente lo contrario hay que destruir estás entre panteones estás en una zona muy céntrica de la ciudad muy bien conectada en principio pero hay que destruir y haces algo donde va a haber gente todo el día o sea digo en un mundo sin pandemia naturalmente hablando donde va a haber mucho movimiento y la comodidad y la funcionalidad es óptima y lo haces con con este enorme o sea primero con un sello muy tuyo me recuerda mucho a otras cosas que has hecho como el chopo y algo al hábitat con esa estética muy tuya pero lo ejecutas muy bien porque tampoco había tanto espacio había que hacerle había que encontrarle el cómo hacia arriba ¿no? ¿qué es para ti o cuál es para ti lo fundamental cuando haces una universidad? Bueno en cada caso es diferente pero hablemos de centro por un momento porque acabas de tocar dos temas que son fundamentales ¿no? y te lo agradezco mucho y eso habla evidentemente de tu sensibilidad con respecto a la arquitectura me honras no, no en verdad uno es que a nosotros nos encomiendan hacer un campus para una universidad la idea que todos tenemos de un campus evidentemente son las universidades inglesas o las universidades americanas que son un grupo de edificios ¿no? que de alguna manera en plantas se reúnen alrededor de un solo espacio y uno camina de un edificio al otro etcétera etcétera ¿no? aquí evidentemente como tú bien dices no teníamos la extensión para hacer para tener una solución de ese tipo pero sí teníamos el programa entonces nosotros decidimos que vamos a hacer un campus donde en vez de estar los edificios separados o sea estamos obligados a superponer e intersectar todos esos distintos edificios pero al mismo tiempo sí seguimos teniendo el compromiso de crear esa centralidad del espacio ¿no? el lugar donde todos los estudiantes se reúnen y se encuentran etcétera etcétera y otro punto que tú mencionas que es fundamental en el proyecto de centro es el movimiento ¿no? es un edificio que la gente se está moviendo constantemente como pasa en todos los campus entonces lo que nosotros proponemos es llevar todos los elementos de movilidad por llamarlo creo que de movilidad peatonal dentro del campus llevarlos al centro para ayudarnos a definir ese centro entonces ¿qué sucede? acabamos con esta superposición de distintos edificios superposición e intersección de distintos edificios que de alguna manera están interconectados o están tejidos por llamarlo de una forma por todos estos medios de movimiento ¿no? escaleras elevadores anfiteatro pasillos y todo de alguna manera está activando este único espacio central también desafortunadamente existen otras condiciones que son condiciones propias pues de la vida de nuestra ciudad ¿no? condiciones de por ejemplo de seguridad de los estudiantes yo hubiera querido que esta universidad o cualquier otra fuera muchísimo más permeable con la ciudad pero por razones obvias pues se nos pide que eso no es posible ¿no? que hay que de alguna manera protegerlo de la ciudad pero ya una vez dentro de este edificio creo que sí es un lugar bastante libre bastante dinámico y con muy buena energía precisamente porque el movimiento y la participación de los estudiantes es lo que le dan esta vida y este carácter a este lugar fíjate que cuando yo pienso en una universidad pienso en yo pienso en la Ibero que es mi escuela igual que la tuya nada más que yo fui a otra escuela ¿no? yo fui a la de Santa Fe yo digo hay dos tipos de estudiantes básicamente ¿no? hay el estudiante que llega y se va que son algunos y hay el estudiante que vive en la universidad que la usa para todo que va al gimnasio que va aquí que vaya que no sale a la universidad y una de mis dudas es ¿cómo haces que un espacio pueda ser un hogar? un espacio público y creo que lo lograste que lo lograste sumamente bien sobre todo porque es un lugar esa calle por su propia naturaleza es muy hostil no se puede cruzar no no puede salir no hay nada que comer no hay a dónde ir ¿no? y realmente es una vía de comunicación es una arteria fundamental porque si no pasas por ahí pues no sales a Toluca tenés que ir al sur ¿no? o sea es muy a huevo y lo que generaste es algo que a la vez está camuflajeado por sus colores pero por otro lado va a ser el landmark de constituyentes para siempre y aparte las vistas pues son a a a el México que al México de los olvidados y a los panteones porque es una zona sumamente popular aunque no parecería tal vez cuando si no haces una una conciencia entonces hiciste una joya en hiciste una joya en medio de o sea en medio de una zona difícil de México que eso es parte de ser un arquitecto chilango porque eso es México ¿no? bueno nosotros hubiéramos querido o bueno yo hubiera querido o era mi sueño y todavía espero que pudiera ser es que no creáramos ¿me entiendes? nada más como tú bien como tú dices el landmark de constituyentes sino que fuera un inicio ¿no? un detonador un detonador de un desarrollo y de un cambio en una zona muy importante de la Ciudad de México o sea constituyentes es es tan importante como podría ser Rubén Darío ¿me entiendes? o sea el otro el otro límite del parque de Chapultepec o sea inclusive yo no sé si has tenido la oportunidad de estar en la biblioteca de centro que es este volumen de cristal que precisamente casi cuelga encima de Avenida Constituyentes son unas vistas son unas vistas impresionantes del parque de Chapultepec y del skyline de Polanco en el fondo porque estamos precisamente viendo el otro lado ¿no? y si bien esta zona de Tres Picos de Rubén Darío se ha convertido por decir algo en la gran costera de la Ciudad de México el lugar más deseable para estar las condiciones que tiene constituyentes son muy similares ¿no? o sea podría ser una zona de un tremendo desarrollo con además con el enorme con la enorme responsabilidad de también de poder levantar las colonias tan populares que existen entre constituyentes y la zona del de observatorio por llamarlo de alguna manera ¿no? la zona de la central de autobuses y de todo esto que es una zona mucho muy deteriorada entonces pero a veces para que eso suceda también necesitas que la visión que la visión de la ciudad se sume ¿me entiendes? es lo que de alguna forma no ha sucedido o sea yo hubiera querido que esa inversión tanto arquitectónica como de recursos que se hizo en constituyentes tuviera una repercusión muchísimo más amplia por llamarlo ok podría hablar de esto todo el día pero no pero no me quiero ocupar todo el tiempo adelante 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 perdón estás haciendo una sinagoga sí para los que no tienen el contexto de nuestros audioscuchas les voy a decir que nosotros Enrique y yo ok yo creo que tampoco Enrique es muy religioso y yo soy lo contrario a religioso o sea si existe no hay una palabra que es lo contrario a religioso pero eso es lo contrario a religioso pero los que saben en nuestra comunidad que somos los europeos los yidish nunca los árabes siempre construyen estas súper súper sinagogas y los yidish no y tú vas a hacer la nueva sinagoga de Betel que sé que está muy avanzada y va a ser una va a ser pues sin duda en mi opinión nunca se ha hecho algo similar aunque sé que Alberto con otro grupo participó en otra obra que creo que fue muy mal entendida correcto era fenomenal pero creo que simplemente me interesa mucho lo que tú piensas porque ser una sinagoga ser una iglesia es otro es un different task es algo muy diferente o sea la gente pasa un tiempo ahí con una función muy especial que es una celebración o un ejercicio espiritual ¿cuál es para ti la esencia de hacer un lugar cuyo fin es un lugar de culto? Sí mira es correcto mucho lo que tú dices primero yo me sentí muy halagado que nuestra propia comunidad me invitara a participar en este proyecto porque también como tú bien lo dices yo había sido una persona alejada alejada de digamos de estas condiciones de activismo comunitario por llamarlo de alguna forma sea religioso o no sea religioso ¿no? en este caso en este caso sí es una sinagoga pero la sinagoga es una parte de digamos de un centro comunitario mucho más amplio que una sinagoga ¿no? además de ser una sinagoga es un lugar de educación es un lugar de información es un lugar de reunión y es un lugar muy importante de celebraciones y de festejos como tú lo sabes ¿no? es un centro que al final del día reúne a una comunidad ¿no? y donde la religión sí juega una parte importante pero no es lo único no es lo único para mí otro conflicto evidentemente era la migración de nuestras comunidades a esos extraños suburbios de nuestra ciudad ¿no? o sea era tú sabes como tú bien sabes la comunidad judía en todos sus capítulos por llamarlo de alguna manera se inició en el centro en la colonia Roma y después poco a poco Condesa Polanco y ahora todos están en bosques o interromas ¿no? Exactamente en una condición urbana muy poco muy poco favorable por yo decirlo ¿no? una una condición de ciudad en la que yo con la cual yo no me identifico y entonces todo esto se convirtió en un reto muy importante y otra vez el tema era un predio muy reducido e insuficiente para para las aspiraciones o para el programa que a mí me presentaba la propia comunidad ¿por qué? porque si bien hace tiempo habían comprado un predio muy grande había pasado el tiempo y para poder hacer este proyecto habían tenido que vender la mitad del predio para hacer un desarrollo inmobiliario bastante triste que es nuestro vecino y nosotros quedamos medio ahogados ¿verdad? en esta en este en este lugar administrando inconvenientes geográficos topográficos exactamente lo que y lo que sí teníamos lo que sí teníamos y yo no sé si has tenido la oportunidad de visitar la obra si no te si no te invito a que la visites creo que 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 te sorprenderá nosotros lo que hemos propuesto sobre todo para la sinagoga la sinagoga está en la parte más alta está en una superposición de varios elementos ¿no? porque una vez volviendo al tema de centro tampoco podíamos separar los elementos en distintos edificios estábamos condenados a sobreponerlos unos sobre otros y la parte más alta es una sinagoga es la sinagoga la sinagoga sienta como tú sabes para las fiestas mayores tiene una gran afluencia entonces puede recibir a mil doscientas personas que es bastante importante después no caben exactamente durante un o dos días y es un círculo ¿no? es un círculo lo que acerca mucho a a a los miembros de la comunidad para mí lo que era muy importante en este caso como yo les decía a mis clientes es que el pueblo judío reza en comunidad no reza aislados y es muy importante la la interacción que hay entre los miembros de la comunidad que pasan esos días en el templo entonces muy importante era cómo poder acercar más a la gente y para mí lo que era muy importante es cómo acercar también al grupo a la naturaleza entonces lo que te sorprenderá seguramente que sorprende a todo mundo que es una sinagoga totalmente rodeada forrada de cristales totalmente transparentes a un pequeño bosque que tenemos al lado y con unas vistas muy impresionantes del resto de la ciudad que es un poco lo contrario a lo que estamos acostumbrados en los distintos templos ¿no? que generalmente son espacios cerrados mucho más introspectivos separados del exterior en este caso es un poco lo contrario tienes una enorme cantidad de cielo nos acercaste a Dios pues eso sí no sé porque tampoco sé dónde esté Dios claro pero es un simbolismo ¿no? sí pero lo que sí es que es un lugar donde tú pasas el día pero sabes si es de tarde y sabes si es de noche y sabes si está lloviendo y sabes si está nublado o sabes si está soleado y tienes esa relación con el transcurrir del tiempo ¿no? y sobre todo con la naturaleza y con la ciudad que te rodea hablando de site specific qué bien lo lograste porque es exactamente lo contrario a todo lo que hemos a todo lo que hemos visto ¿no? cuando yo pienso en obra arquitectónica importante de arquitectos importantes pienso en la mucho en la iglesia de Tadabando ¿no? la cruz es un cut out por donde entra la luz ¿no? y es una y eso siempre o sea no he leído mucho cerca de eso pero mi impresión es que Tadabando estaba metiendo a Dios a través de la luz ¿no? o sea donde está la oscuridad entra la luz no puede salir la oscuridad solo puede entrar la luz la oscuridad no sale porque no existe esa ausencia de luz ¿no? entonces yo que repito soy lo contrario a religioso pero no por eso no podemos ser espirituales ver el reto de hacer un espacio religioso y este que va a ser sumamente importante y que estoy seguro que va a ganar miles de premios y que va a ser una obra icónica en la ciudad no solamente para la comunidad sino icónica porque aparte es difícil lograr una obra importante en Bosques de las Lomas porque no hay obras importantes en Bosques de las Lomas es difícil pensar que hay algo ahí ¿no? yo te felicito por el reto que tomaste y por lo que estás lo que estás logrando pues te agradezco mucho ¿no? y esperemos que muy pronto podamos ocuparlo ¿verdad? y me dará mucho gusto saludarte ahí si algún día te das una vuelta por ahí perfecto ya terminamos no nos debo hablar ojalá tengamos chance de hacer una parte 2 porque quiero hablar contigo del New York Public Library con mucho gusto quiero hablar de la Universidad de Rutgers si quieres hacemos otra otra sesión digamos de proyectos en el extranjero me encantaría pero no la verdad te quiero decir que eres una persona de primera eres un hombre sencillo generoso independiente de ser un gran talento tu calidad humana se nota en esta pues en este pequeño espacio que tenemos y te quiero decir que si no lo sabías hoy lo sabes yo soy tu amigo y te admiro muchísimo muchas gracias y lo aprecio mucho y créeme que eres correspondiente entusiastas patrocinado por Skull Candle grandes earbuds grandes audífonos gran producto se los recomiendo ampliamente entusiasta un podcast de Ilan Katzmayo 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 Gracias.